Mírenla, admírenla, oye, te llega, te está acabada ya vi a ti, ¿cómo se llama eso? Oh, es una flor, con reloj, ¿reloj? Una flor con reloj, de Zacataí, ya te deseamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.